Ya, zona norte del gran Buenos Aires, San Fernando, personal policial en un allanamiento en la calle Perdiel al 2300. Ya estamos observando la mercadería secuestrada, se trata de cajas conteniendo 25 kilos de carne de exportación. Son más de 250 en este depósito. La policía, tras realizar algunas tareas de inteligencia, allanó el lugar y se encontró con esta mercadería que tenía pedido de secuestro, todo bajo la órbita de la departamental San Isidro, a cargo del comisario Mayor Cabrera. Seguimos observando, son filas y filas de cajas de la firma Frigorífico Río Platense. Aquí estamos observando con las autorizaciones del SENASA, Pacheco, Industria Argentina. Este lugar, que tiene a varios policías apostados, después de tareas de inteligencia, se llegó hasta aquí. Aquí vemos también un vehículo, medias reces, carnes de asado. Como consecuencia de este importante allanamiento, se logró detener también a dos personas. Esta es la imagen de este vehículo y estas medias reces que forman parte del allanamiento. Recordamos, más de 250 cajas y en el interior de lo que sería parte de la vivienda, más cajas almacenadas. Fíjense, son filas que forman parte de este allanamiento a cargo de la departamental San Isidro, con la colaboración del comando de patrullas 1 y 4 de San Fernando, carne de exportación. Recordamos entonces, dos detenidos y mercadería secuestrada tras la tarea de inteligencia que venía realizando el personal policial.